y buenos aires sean bienvenidos a un vídeo más acá a youtubero salvadoreño te saluda chepe tuber acompañado de ulises miren vamos a hacer un vídeo diferente un vídeo más donde usted nos va a acompañar en los recorridos sé que en eeuu para trasladarse de lugar a lugar hay mucha distancia que vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hace usted comentan ahí cuando usted maneja larga distancia ahorita vamos de la palma chelatenango hacia que saltepeque que lo que usted hace pues cantamos y venimos hablando cualquier cosa que hace usted mientras maneja eso vamos a descubrir en este vídeo el salvador una de las cosas que hacemos normalmente cuando vamos manejando aquí en el salvador porque miren hay tráfico entonces para no estresarnos ponemos música entonces ponemos nuestra canción favorita tip número uno yo sabía que la verdad para que se la vaya aprendiendo ya casi va a salir el vídeo pero vaya a ser aprendiendo ya casi pero cuando va a estar saliendo el vídeo este próximo 6 domingo 6 de febrero va a estar saliendo ya el vídeo oficial del youtuber salvadoreño no se lo pierden estreno a las 8 de la noche mira dicen que trajeron artistas especiales artista especiales chepetube la divina chanel ulises lópez y no podría faltar el pato chucho y diego también que un extra que que mi país siempre llevando para ti a nuestra gente hermanos soy youtuber salvadoreño su cultura su personalidad eso es pero el foro tiene que aparecer salvadoreño soy youtubero salvadoreño hago mi país el salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor de mí Como tú no hay dos Mi bebé salvador Soy salvadoreño De corazón Y así, y ahí tiene que ser el pasito, mira Si usted es salvadoreño sabe que cuando escucha un ritmo así Mira, así ve Un ritmo así, cumbión, no me le da la patilla Aquí estamos disfrutando en medio porque no nos dejan pasar Cuando hay tráfico uno pone música Aquí se puede ver, allá está el señor ese que no nos deja pasar ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Ahorita están reparando la calle que va hacia La Palma Entonces ida y vuelta la están arreglando Entonces por eso hay momentos que paran hacia... Viviendo hacia La Palma Ya nos movimos Vamos ya con tocho morocho Cuando mi país El Salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor de mí De ti, de ti, de ti Como tú no hay dos Mi bebé salvador Soy salvadoreño De corazón Ahí va, ¿verdad? De corazón No, eso no hay, eso no hay Una de las cosas que nosotros hacemos cuando andamos de camino Y va todo el equipo atrás Vamos a escuchar la música, va Entonces comenzamos así Bienvenidos a esta hora Conociendo y enseñando Salvadoreña Un saludito a todos los que viven en Soyapango Apopa Y los alrededores A usted que se fue para el Norris Un saludito a Jason que anda por allá Y la sencillez Y queremos dedicarles estas canciones a todos ustedes Soy youtubero salvadoreño Espero que la estén disfrutando Estamos con esta rolita Que la acaban de pedir En Radio JS 99.3 Radio salvadoreña En su programa La Cumbia Sabrozona Soy salvadoreño Así que vamos con esta canción Voy a mandar sus saludos ¿A qué número, Chepe? Voy a mandar sus saludos al 71 16 82 20 Verdad, el número del Patechucha El número del Sabor Así que estamos aquí, miren, nada más Estamos nada más y nada menos Que a las 2.56 minutos, ¿verdad? Hora de El Salvador Y dirigiéndonos rumbo a Quezaltepeque Un saludito para todos los que se dediquen Desde el norte de El Salvador Hacia el centro de Sibar Que usted que va en la 109, en la 42, en la 29 En todas esas rutas Disfrute con nosotros Esta tarde especial Gracias a Chepe Tuber Y Ulises Estamos disfrutando de este turno Sabro son Así que estamos aquí en cabina Así que si quiere pedir su canción Soy youtubero salvadoreño Amo mi París El Salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor Puede disfrutar sus mejores descuentos de casa Puede vender, comprar y rentar Solamente en compra, renta, venta El Salvador Puede buscarlos como compra, renta, venta El Salvador en YouTube, en Facebook Y en Instagram Una cosa bien curiosa Verdad Ulises Es que él tiene un montón de personalidades Ahorita acaban de ver su personalidad de locutora Ya que estamos aquí en cabina y todo eso Pero vos tenés otra personalidad Ulises Otra cosa es la que hacemos Otra cosa es la que hacemos es también Vamos en el camino Bueno ya lo vieron en un video cuando andamos entregando la comida Y a veces es como Pasaje ahí los que van a atrapen Pasaje, pasaje Pone este bus ahí que está la jura más adelante Vaya con tiempo la salida No voy a parar mucho Adelante está la policía Mami, mami Que en la colchoneta puedes sentar Hay que ver un asiento amor Véngase para acá Pone este bus ahí Cuatro en la parada Agarra cuatro coras Colabórenme Le voy a hacer espacio Le voy a hacer espacio Para que se baje Muchacha Ayúdame ahí Te voy a dar chance Después Hey Chelito Dale más para atrás Ahí hay espacio Dale para atrás Todos quieren ir Ya tarde Esta es la última Dale Dale Ahí te voy a hacer tiempo Para que te vayas La más quemada La más quemada Tirado lo hacen a uno Entonces Esa es una de las cosas Que también hacemos Fregando nosotros Aquí va La hacemos de microbucero De cantante Cantamos karaoke Obviamente por el copyright No le podemos poner ahorita Otro tipo de canciones Pero miren Cantamos de Leodán De Vicente Fernández A veces la Dina Pone hasta Bad Bunny Sí Entonces Si usted está viendo esto Mamá Dina Corrijala Si hay que corrigila Ya cuando escucha Bad Bunny Ya cuando te escucha Y lo peor que Dice Y lo peor que ganó A mejor ¿Cómo? ¿Y alguien que me explique eso? ¿Cómo es que ese men ganó A mejor compositor? Explíquenme por favor Gente no entiende esas cosas Nosotros no Miren Cumbión ¿Ves? Sano Para toda la familia Sí Digámosle Sano para toda la familia Así que Es una de las cosas Que nosotros hacemos Mientras vamos disfrutando De este hermoso paisaje Miren Sí Es hermoso paisaje Pero espérate Que le voy a bajar Porque se va De este hermoso paisaje Este hermoso paisaje Que tenemos Miren Es hermosísimo Espérate Ayúdame ahí Porque no se ve la trabazón Miren Es hermosísimo paisaje Mira Nosotros aquí en Salvador Ya nos acostumbramos A este tipo de paisaje Vean A este A este A este tipo de paisaje Donde En casi En cada lugar Aquí ya no hay horas pico Antes le decía Ey A la hora pico Que no sé qué Que no sé cuándo Pero mentira Ya no hay horas pico Aquí Hoy a toda hora Hay tráfico Ay Dios Pero miren Realmente Nosotros hacemos viajes Largos Casi que todos los días Y pues De alguna manera Tenemos que entretenernos Nos contamos chistes Nos contamos vivencias Y siempre estamos riéndonos Porque la vida Es de sonreír Es de vivirla De la mejor manera Y dar nuestra mejor versión Cada día Ey Mira bien Ey Chica Aplausos Aplausos Mira A ver Chepe ¿Y en qué libro Le dices eso? No No sé Se me acaba de escurrir Chele Vaya miren Vamos a estar entrenado También el próximo libro De Chepe Tuber Cabal Lo que callamos los gorditos Así que cómprenos ahí ¿Verdad? En sus librerías más cercanas Lo que callamos los gorditos Escrito por Chepe Tuber ¿Verdad? Así que Ahí van a estar viendo Bueno Aunque ya no están gorditos Ey Ey Díganme ahí gente La verdad Me han visto más delgado En los videos Si o no Vieran que yo me estaba matando En el gimnasio Vieran Dígan ¿Ve? ¿A dónde está el baño? No No Es pura dieta Pero Pero si Pensamos ir al gimnasio Baulices Ajá 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 Comenzamos con la idea de ir a Comenzamos con la idea de ir al gimnasio Desde enero De dinero Ya vamos a entrar a febrero de Chipilín Entonces creo que se va a ir otro año más Pero nunca tarde para comenzar Así que comenzamos Desde el primero de febrero Vamos a comenzar a ir al gimnasio No nos ha quedado el tiempo A veces andamos del tingo al tango Y es como Del tango al tingo también Vamos así como Vamos o no vamos Y cuando vamos Decimos Ya esta semana vamos a ir No sale algo Uy Uy no Ahí esta A veces no No sale algo Algo Y ya no podemos ir Pero si tenemos el deseo de rebajar A veces Con dieta se puede solo rebajar Pero también necesitamos Hacer masa muscular Porque miren Estos bracitos no se mantienen solo Y este que es solo de acarrear agua En la mañana Para irme a bañar Y de donde Así que miren Esa es una de las cosas Que usted Que nosotros hacemos Cada vez que vamos en carretera Para disfrutar un poco Del tráfico Del ambiente Para pasar un poco Del estrés Cuando No le miento Hay veces también Que venimos ya Después de 5 o 7 videos Y venimos muertos ya Todos atrás vienen Dormidos Otros en el celular Y vengo yo a cima Porque yo vengo Casi siempre manejo yo Incluso cuando anda Jason A veces Jason me dice Jason me dice Voy a manejar yo Pero Le digo Manejar Le digo Voy a manejar yo Y lo peor que te chepe Ni música me pone Y a veces una su música No Que de verdad Solo él y la mamá Se ponen a canción Eh pues si Pero yo escucho música así ¿Cuál tipo de música Escuchas bombay? Pero fíjate que Escucho música así Bastante Mira Escucho Adele Escucho Como que se llama No Pero Adele Todavía pasa Pero hay unas canciones Que a ver Es como la Dina Puso una canción Simplemente mía No se como que se llamaba No Yo soy mía Yo soy mía Solo mía Esa es la canción Yo soy mía Y ella es mía Y mía Mía A ver de donde la hago Así que miren Esas son las cosas Que nosotras No movimos gente Miren ahí vamos para allá Dos ojas más tarde Allá vamos Pero si miren Ahí como pueden ver La carretera Está quedando bonita La están arreglando Y la están quedando bonita La están quedando bonita La están arreglando Y la están quedando Pambado De hecho No seas mamey Miren este Le digo Vamos a hacerte una toma Como que no me están viendo Miren como es Sí son mamey Mira así manejo yo Como manejo Mira Sí, sí son mamey Las cosas que hacemos en cantar Y así que hoy vamos a cantar Nada se compara Tu omblito No, no, es ombligo Esa emoción es más profunda Si pregunto ¿Dónde llevamos la llanta repuesta? Aquí Una de las cosas importantes De llevar su kit De repuesto Del vehículo Así que llevamos Nuestras llantas Listas Nuestras llaves Y la tuerca La que le perdí a Che Y bueno señores Como pudieron ver Así la pasamos nosotros En un viaje normal De acá De la staff De youtuber salvadoreño El día de ahora Pues lamentablemente No pudo estar la Dina Acá Por cuestiones De que tuvo que quedarse En la oficina Haciendo sus cositas Saludos a la Dina Pero nosotros así Como la pasamos Así que si el video Te gustó Dale like Comparte con tus amigos Y suscríbete Comenta si estos videos Así te están gustando De nuestra vida random De nuestra vida Atrás de cámaras Así que nos vamos despidiendo En los siguientes ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Nos pueden buscar Como youtuber salvadoreño En instagram, tiktok Y facebook Pueden seguir Los lugares Onde andamos También Donde Pueden encontrar A los emprendedores Y muchas cosas más Nos vamos viendo En el próximo Video reportaje Solamente 100 youtuberos Salorino Vámonos María El Salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor de ti El Salvador